El alcalde Jeffrey Montoya confirmó que aún no se firma el convenio con la Asociación de Desarrollo de la Angostura para la organización de la Expo PZ 2023, lo cual se espera hacer pronto. Precisamente en la sesión municipal del martes 13 de diciembre de 2022, con cinco votos del partido Unidad Social Cristiana, se aprobó que la municipalidad firme un convenio con la agrupación. Como parte de las negociaciones, la Asociación de Desarrollo deberá realizar las mejoras en el campo ferial y una vez que concluya la actividad tiene que dar 15 millones de colones de las ganancias. Además, se acordó que las demás ganancias se usarán en el pago del terreno que se compró en la comunidad. Para que ya, como está establecido, a partir de enero tomen posesión y posición de lo que es el campo de exposiciones para ya la organización del evento. La fecha y todo ya sería la organización que defina cuándo se hace. Así es, estamos hablando de finales de febrero e inicios de marzo, esa es la pretensión, ¿verdad? Que ya oficializará la organización a partir de la firmeza y que se concrete lo que es en sí el tema del convenio y que oportunamente se le estará avisando a la población. Yo creo que en esto, ante todo, por parte de la administración, yo creo que es una actividad ya histórica, ¿verdad? De costumbre, ¿verdad? De tradición nuestra en el Cantón y que, pues, la pretensión ante todo, como decimos, usualmente es salvar el evento y la tradición que tenemos a través de la Expo PZ. En este caso, la asociación, como usted lo ha dicho en el pasado, siempre se ha solicitado, por ejemplo, que tienen que darles un monto. Creo que es alrededor de 25 millones. Se estableció en 15 millones de colones, ese fue el monto acordado, sabiendo que hay una serie de intervenciones previas, de arreglos previos y condiciones previas que ellos deben hacer inversión. Entonces, bueno, ese fue el monto acordado y el monto que se consideró razonable y equilibriado de acuerdo, pues, a la preparación y alguna restauración que se tenga que hacer en nuestro campo de exposiciones. La actividad se espera hacer a finales de febrero e inicios de marzo.